La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de la Jornada Zacatecas TV, dedicado al análisis de la cultura, la política y la sociedad. En esta ocasión estaremos analizando la situación del Estado de Zacatecas después de los informes estatales y municipales. En esta ocasión nos acompañan nuestros analistas Juan Luis Rivera Ruiz Esparza, a quien le agradezco su presencia y como siempre a Marco Antonio Torres Inguanza. Me gustaría empezar esta discusión y esta plática sobre el tema del formato de los informes, tanto estatal como municipal. Ya en otras ocasiones hemos platicado sobre el mismo formato que ya no da para este tipo de día del gobernador o el día del presidente municipal. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿A qué deberíamos de cambiar? Bueno, la situación es que estos informes se están convirtiendo en campañas electorales, por tanto son altamente sesgados por ese motivo, porque no son en realidad un proceso de evaluación o de rendición de cuentas, sino que al convertirse en actos electorales, entonces sesga mucho el tono, los datos que se ponen, lo que omiten, la manera de presentar el dato, la manera de ocultar los indicadores, meter el dato para ocultar el indicador, etc. De tal manera que eso dificulta mucho el trabajo de los analistas, por un lado, a los analistas digamos más técnicos del tema, temáticos, pero abre todo un cauce de análisis al análisis político. Y no solo en el gobierno del estado o los municipios, o el caso de Peña Nieto que fue una especie de contracampaña electoral, sino incluso en la universidad, el informe del rector, que no había dado informes durante varios años, ahora da un informe y se convierte en un acto de campaña del secretario general para lo de la rectoría, el formato y todo, los camiones que llegan, el acarreo de jóvenes y trabajadores universitarios, etc., también para armar... Que ya se extrapoló todo eso a todas las instituciones. A todas las instituciones. ¿Tú cómo lo ves, Juan Luis? Hace algunos años se trató de cambiar el formato aquel que era, pues aparentemente como aburrido, leer tres obras y la gente dormida, y el día de hoy, de hace, no sé, será cinco o seis años, pues han estado utilizando diferentes formas de hacer presentaciones, no solamente en Zacatecas, sino en todo el país, en donde de alguna forma lo que pasa es el marketing político, de forma tal que el manejo de imagen, el manejo de videos y de algunas otras herramientas, bueno, pues van permitiendo, en apariencia, tener un mensaje más ameno o una imagen más amena, todavía sin entrar, pues, en detalles de los contenidos, ¿no? Sin embargo, efectivamente, es un informe ya de carácter tradicional, porque se ha venido haciendo de esa forma en el Estado, y en los municipios, bueno, obviamente se ha tomado la copia, ¿no? Creo que en todo el país es la forma que el día de hoy se privilegia, y sobre todo, pues con ese marketing que permita... ¿Y a dónde, cuál sería la forma ideal de la rendición de cuentas de nuestras autoridades, de todos los niveles? Mira, y eso me va a servir para argumentar por qué terminamos en el absurdo en estos informes. Sí. Fíjate bien, en el absurdo. Haz de cuenta que tú tienes a un hijo en un hospital, y tú llegas y le preguntas al médico si lo va a operar o no, y te dice, pues, lo vamos a operar. Y una vez que sale de la operación el médico te tiene que informar qué es lo que está ocurriendo. Entonces, tú quieres saber si el tumor que tiene se le disminuyó o no se le disminuyó, o si se curó, o cuál es el estado de la cuestión de la salud del niño. Pero sale el médico y te dice, pues, mire, invertimos un buen número de los recursos que usted nos pagó en comprar aparatos de cirugía, invertimos en una nueva lámpara, y tenemos más enfermeras, dos enfermeras más, y tú te quedas así como esperando que te diga qué pasó con el tumor, ¿verdad? Y termina su informe el médico y nunca te dijo qué pasa con el tumor del niño. Así está de absurdo los informes, porque dan un montón de datos sobre compras, sobre insumos, sobre lo que hicieron, sobre cuántas personas más tienen ya en las policías, o cuántos chalecos compraron, etc. Pero no te dicen realmente lo que es justamente un indicador, ¿verdad? Esto es, el estado agarras algún efecto del problema, lo mides y ves si el problema mismo ya existe, sigue existiendo o no, o qué tanto disminuyó, o qué tanto creció. De tal manera que eso, un informe bien hecho, significa que yo tengo indicadores desde antes, que me plantee desde el propio Plan Estatal de Desarrollo, y le voy dando seguimiento a esos indicadores, y voy viendo cómo se me van moviendo, según lo que yo esté haciendo. Pero eso no ocurre, no están los indicadores. ¿Tú cómo lo ves, Juan Luis? Bueno, yo creo que eso es parte del reto. Hoy estamos sentados aquí por la cuestión de los informes. Sin embargo, de lo que se trata es saber cómo efectivamente la población en general se da cuenta de qué se está haciendo por parte de su gobierno. Si hablamos de los municipios, la ley nos dice que los municipios tienen que emitir mensualmente cómo están sus ingresos, sus egresos. Sus finanzas. Así es, y cada tres meses, pues, un informe global. Eso no lo acostumbramos, pues. De forma tal que todo el mundo esperamos este día de los informes para poder saber qué está pasando. Y todos, entre comillas, porque otro de los retos es saber para qué queremos la información. O sea, mientras nuestra población no conozca cuáles son las funciones del gobierno estatal o de los gobiernos municipales, en realidad, este, esa transparencia y esa necesidad de rendir cuentas, pues, sigue gozando de muchas formas en el movimiento político y en la forma de decir las cosas, ¿no? Y claro, eso es parte de un problema latinoamericano, ¿verdad? ¿Qué necesitamos? Pues, lo que necesitamos es generar una cultura donde la población, donde la sociedad participe y de forma permanente estemos visualizando qué es lo que se está haciendo, ¿no? Sí, sí. Ahí sería que entrar al Congreso y modificar a las leyes, ¿no? ¿En cierto? O, ¿qué estructura deberíamos de modificar para que sean unos informes con consecuencias, en primer lugar, y en otra, con claridad, ¿no? Pues, es justamente el tema de la rendición de cuentas, que es justificar lo que estoy haciendo, no solamente dar datos de caja registradora, sino decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo eso y en otra cosa? ¿Y hacia dónde voy? ¿Cuál es mi estrategia? Etcétera. Pero eso no está. Incluso, esto afecta no solo a los legisladores oficiales, digamos, sino a los propios legisladores de oposición. Mira, hace poquito tuvimos un circo de los... Sí, los opositores. De los opositores. ¿Y por qué me pareció a mí solo un circo? Porque la universidad, a través de varias unidades académicas, fue a decirles, el año pasado, que les ofertó la posibilidad de un observatorio de política pública, de tal manera que ellos tuvieran elementos objetivos de evaluación de política para decir qué va bien y qué va mal, y eso impacte en la forma de construir el paquete económico. Esto es, si hay un programa y una estrategia que no está funcionando en lo absoluto y se le está dando un recurso muy importante, pues entonces eso, entonces tienen el argumento técnico de evaluación objetivo para impactar en la política y mejorarla y decir no le vamos a dar recursos a esto, sino se lo vamos a dar a esto otro y hay un criterio para hacer esos nuevos destinos de los recursos. Pero no hay eso, no tienen ese instrumental porque los propios diputados de oposición no le dieron seguimiento, no aceptaron lo del observatorio, no lo metieron, lo propusieron un poco y ya, pero lo pudieron haber sacado con recursos propios y no lo hicieron. Entonces llega el momento de evaluar y lo que hacen es soltar datos, igual que el de enfrente, pues sueltan datos sacan datos sueltos, gritan, hacen un circo ahí, ¿y por qué solo un circo? Porque no ocurre nada, esto es, eso no tiene un efecto práctico en la mejoría de la política o de los programas, no ocurre absolutamente nada. se crispó solamente políticamente, ¿no? Sí, es un chisme mediático que se aventaron, llegaremos hasta las últimas consecuencias, se aventaron un vaso y gritaron cosas y ya, bueno, muy bien, ya gritaron. ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es el efecto de eso? ¿Qué programa se mejoró con eso? ¿Cómo está? ¿Cómo se va a mejorar mi percepción o mi educación o mi salud? Y había instrumentos, hay instrumentos que se les ofertó a tiempo. Llegar a una cuestión aparte del observatorio y sería replantear incluso lo que es el gobierno de gabinete, ¿no? Claro. Que es otra, una de las mejores formas, si no es que pasamos al sistema parlamentario, pues cuando menos un esquema, un paso hacia el gobierno de gabinete donde sí hay injerencia del Ejecutivo directamente en la designación y medición de resultados, cuando menos, ¿no? De legislativo. De legislativo. Y por ahí se vislumbra en algunas oportunidades, ¿no? Por ejemplo, hay un anuncio del gobierno abierto, ¿no? Que suele ser un instrumento que puede permitir en su momento y manejado adecuadamente con distintos actores y actrices después de la sociedad llegar a procesos de gobernanza, que serían muy interesantes. Pero bueno, ahí hay un instrumento, un anuncio. Un anuncio, cuando menos, ¿verdad? Y ya, ya está. Firmaron un convenio, el convenio del gobierno abierto, lo cual celebro. A mí la idea del gobierno abierto justamente es esta idea de la gobernanza y por, como me llamó la atención, entonces fuimos a solicitar el convenio y nos trajeron de un lado para otro y jamás lo pudimos conseguir. No transparencia. No, no, no. se anuncia lo del gobierno abierto, a mí me llama la atención porque dije, guau, eso está muy bien. Sí, sí, es una muy buena nota. Vamos a ver, es una, vamos a ver, préstenme el documento, ¿cómo está el asunto? ¿En qué términos está ese convenio? No tenemos nada. Ah, nada, nadie sabía nada, ni dónde, ni cómo, si en secretaría de gobierno o en dónde. Sí, pero bueno, pasemos de este análisis más o menos de los formatos, de las opciones que existen a como Marco lo señala, ¿no? los cánceres que tiene o los tumores que tiene el niño llamado Zacatecas. Juan Luis, me gustaría que empezáramos por el tema de seguridad. ¿Cuál es el estado en seguridad de Zacatecas? Bueno, yo quisiera comentar primero dos cosas. Cuando entra uno a las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en todo lo que ellos van recogiendo de información, hay temas muy interesantes, Uno de ellos es cuál cuáles son las principales preocupaciones de la población. Y ahí hay dos elementos. El primero es seguridad y el segundo es empleo. Independientemente de que hay calificaciones, si la policía es buena o si es mala, si se creen las autoridades, etcétera, ¿no? Y bueno, a mí me parece que no podemos seguir combatiendo la inseguridad a balazos. y muchos países lo han demostrado, Colombia lo ha demostrado, en fin, otra serie de continentes también nos lo han puesto en la mesa. Tenemos que hacer un proceso de reconstrucción del tejido social, porque efectivamente a lo mejor el grado de percepción pudiera bajar, que también está en la discusión. así es, pudiera bajar. Sin embargo, eso significaría que a lo mejor ya en nuestro medio pues no existiera ningún problema de crimen organizado o de violencia familiar, etcétera, ¿no? Creo que aquí es muy importante apostarle a programas de corte vertical y horizontal en donde pudiéramos entonces ir construyendo otras formas de relacionarnos, de recuperación del espacio público, de concientización de nuestra gente para ir generando herramientas, porque en realidad mientras más efectivos tenemos, me refiero a la sociedad, a gobierno, policía, más efectivos tenemos, lo que sucede es que la contraparte también suma más. Porque también es un hecho que sí faltaban policías, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, sí estábamos de acuerdo a las medidas que marca a veces la ONU, de cierto porcentaje de policías por cada 100 mil habitantes, ese rollo que había una carencia de policías calificados. Claro, hay cosas que parecen cuento de hadas, pero hay países europeos que no tienen cárceles, ¿no? Sí, en países bajos, ¿no? Ya estaban ahí rentándoselas a los vecinos. Lo cual quiere decir que entonces la estrategia no la tenemos afinada y que nos falta hacer muchas cosas. A mí se me hace mucha inversión, muchísima inversión. Con esta pregunta, después de la inversión en policías estatales que aumentaron el número de elementos certificados, se creó la policía metropolitana, el mando único que no está operando adecuadamente al 100%, esta inversión en los cuarteles militares, ¿todo eso funciona o no funciona? En absoluto, nada. Nada. ¿Por qué, Marco? Voy a decir, mira, y voy a decir cómo está este, a mí me preocupó, me puse a leer el informe y este de Zacatecas seguro es el que más me preocupó de todos porque me parece un panfleto demagógico. ¿A ese grado? A ese grado. Fíjate bien, lo voy a demostrar, mi dicho, lo voy a demostrar con argumentos contundentes. Uno, se hace una inversión de 3.500 millones de pesos. Es un mundo de dinero. Entonces, uno esperaría que las cosas se modifiquen. Pero, y luego dice, entrando el texto, dice, a cinco años de distancia, estoy citando literalmente, aquí tengo el informe, a cinco años de distancia y reconociendo que la seguridad pública es una constante, cotidiana, permanente, y del actual que somos corresponsables tanto las autoridades como los ciudadanos, podemos decir con satisfacción que hemos superado los grandes, las graves condiciones de inseguridad en las que se encontraba nuestro Estado. Que la palabra empeñada de hacer de Zacatecas nuevamente un Estado seguro es ya una realidad. Bueno, esas son palabras, pero... Claro. Y luego, entonces dice, a lo largo del texto, que ya superó los grandes problemas de inseguridad. Y luego se pone a decir muchas cifras sobre todas las inversiones que hicieron. Cuántas patrullas... Millones, patrullas, chalecos, antibalas... Cuántos chalecos, cuántos... No dijo las balas, pero... Y luego dice... En una parte dice, de acuerdo al índice delictivo, con base en el total de altos de delitos del Fuero Común y Federal del Estado, al inicio del gobierno, el valor es de 16.35% y baja a 9%. Bueno, ese índice no existe. No hay un índice delictivo en porcentaje. Hay tasas de incidencia de delito. Es tantos delitos por cada 100.000 habitantes. Y luego el porcentaje entra en el cambio de las tasas. En un año hubo 20.000, en el otro 30.000, entonces hay un cambio de porcentaje. El porcentaje se mueve por el cambio que hay en esto. Entonces, este no existe, por lo mismo no le ponen fuente ni nada. Nos vamos al ENVIPE, a la encuesta de victimización que hace INEGI y lo que nos dice es que desde el 2010 en adelante la tasa de delitos va de 29.000, hay un descenso importante de 18.000 y 20.000 y luego regresa a los números anteriores a 2010. Otra vez 27.000, 29.000 por cada 100.000 habitantes. esto significa que hay una permanencia del problema, no están resolviendo el asunto. el problema. O sea, el impacto, la evaluación de impacto de esos 3.500 millones de pesos es absolutamente vacía. Bueno, se podría argumentar en la cifra negra, fíjate bien, la cifra negra que da ENVIPE, tenemos el 94% en la cifra negra, la cifra negra es el número de delitos y delincuentes que no han llegado a ser descubiertos o condenados, esa es la cifra negra, en eso consiste. Bueno, el ENVIPE, que es de INEGI, son datos oficiales de INEGI, dice que en el 2010 teníamos el 94% de cifra negra y luego el 91, 89 y luego el 93, 94, regresamos a las cifras del 2010 y antes. ¿Sí? Entonces, alguien podría decir ¡Ah! Hay un impacto del nuevo sistema de justicia penal para el caso de la impunidad por el tema de la cifra negra. De la cifra negra, pues tampoco. Bueno, el asunto es que lleva seis años, empezó en el 2009, ¿Ah? Ese, en algunos distritos, ha ido extendiéndose de distritos. Sí, de tal manera que seis años... Se supone. Se supone, en seis años deberíamos de tener en las cifras de impunidad ya un movimiento, un impacto para tener la hipótesis de que está surtiendo efectos el nuevo sistema de justicia, ¿No? El acusatorio adversarial y la superación del inquisidor, el inquisitorio, ¿Verdad? O el tradicional que se le llama. ¿No? Pero sucede que no es así, fíjate nomás. Voy a leer tres líneas de un estudio que está haciendo Mayra Martínez. Dice, si tenemos datos que aportan insumos para poder determinar que dicho problema no ha disminuido, por lo que de acuerdo con la incidencia delictiva en el fuero común, en todo el año del 2014 alcanzó nueve mil ciento treinta y un delitos y que apenas por los meses que va de enero a mayo del 2015, el gran total de delitos ya son seis mil seiscientos ochenta. Es decir, más de la mitad de los delitos del gran total de todo el 2014. Por tanto, el aumento de la comisión de delitos es inminente. Asimismo, tenemos que para el fuero federal es de mil cuatrocientos cincuenta y nueve en el 2014 y en el 2015 lo que va de enero a mayo ya van quinientos y nueve. Lo cual indica que en el fuero federal la incidencia es constante. Entonces, tienes un problema constante que no está disminuyendo, le invertiste tres mil quinientos millones de pesos y no hay impacto. Entonces, lo que estás diciendo en el informe de que ya superaron de que ese problema que tenían, fíjate, dice en un párrafo, dice, en los gobiernos anteriores había la desconfianza en las autoridades y ese era un, ese es un motivo por la que no con el que se alimenta la cifra negra. Entonces, vamos a ver del 2010 en adelante que es este sexenio y los datos que tenemos es que ese factor sigue constante. Sigue constante. Entonces, no es cierto. Hay dos cosas muy importantes que maneja incluso Marco. Habría que ver cuáles son los datos reales para poder hacer un análisis incluso costo-beneficio porque yo decía hace rato es mucha inversión. Habría que ver cuántos pesos nos cuesta combatir un delito y por otra parte la percepción de la inseguridad. Y quizá voy a ver con el tema político porque dice percepción es realidad en política. Pero miren, hay una cosa bien importante. Los medios se han echado para atrás en la difusión de delitos amarillistas, rojos y eso ha hecho que se empiece a generar cierta tranquilidad. No que se haya reducido. No, no quiero yo poner todavía algunas cosas en la de juicio pero bueno si la gente empieza a sentir que ya no hay tanto secuestro que ya no hay tantas muertes violentas pues empieza a bajar un poco la emoción esa emoción colectiva que de alguna forma también da un proceso de tranquilidad. No quiero decir que no existan las cifras duras con las que acaba de decir Marcos pero es una sensación de alivio. Y esa sensación de alivio y quizá toque algunos callos pues se debe a los reacomodos de plaza también. Hay grupos que son más sanguinarios que otros. Y eso hay estudios de la Comisión Nacional de Seguridad. De repente los que trabajamos en campo nos damos cuenta que en el nivel base de repente la gente dice para mi justicia es que ha llegado este grupo porque siento que no es violencia. siento que estoy seguro. Y lo hemos encontrado con niños de... ¿Qué es esta versión del cártel del Chapo? Por ejemplo. Es que el Chapo es esta especie de Robin Hood donde solamente se dedica... Que también no es un fenómeno exclusivo de México. Digo, sucede en Brasil, sucede en Colombia, pero hay que tener mucho cuidado. entonces sigue habiendo muchos datos duros, difíciles, pero encontramos que es necesario hacer un cambio de política que nos permita insisto otra vez hacer una reconstrucción de este tejido social, apropiarnos de las calles, apropiarnos de los espacios públicos, cumplir con los derechos humanos, etc. Es apropiar este tema de seguridad humana. Así es. Este concepto de seguridad humana en lugar de la... Justo Lo que se asume en la inversión de 3.500 millones era alguna infraestructura regionalizada. Y el asunto era evitar la libre operación del crimen organizado. Pero eso requiere una gran estrategia de inteligencia, no solo militar y policial, sino inteligencia ciudadana. Y ha habido un montón de recomendaciones sobre cómo alimentar esas estrategias y no se han operado en lo más mínimo. Nosotros incluso la jornada hizo un concurso de ensayo con alternativas distintas. Así es. Y la misma universidad las arropó y las llevó en tiempos del rector Domínguez, pero quedó ahí. Entonces, lo que ahora pasamos era de uno a lo que parece ser tres grupos del crimen organizado o cárteles. Entonces, eso genera una forma de más crispación y violencia. Estamos viviendo un momento de crispación y violencia. En esos días yo recuerdo que en Tacualeche la cosa estaba bastante preocupante. mataron a un chico de ahí del pueblo que no era de ninguna banda. ¿Cuántas desapariciones tiene? Las desapariciones. Y en ese mismo día, al otro día, el general encargado de la onceava zona militar declara que gracias a la coordinación de los distintos cuerpos de seguridad del ejército todo está muy bien, que es una seguridad. Y yo lo estaba escuchando cuando venía de Tacualeche de estar con ese ambiente donde vi los familiares. Dije, ¿qué le pasa a este señor? ¿Por qué declara eso? Entonces, no puede ser que no sepan. O sea, la hipótesis de la ignorancia no opera. O sea, están deliberadamente haciendo esas declaraciones a sabiendas de que no es así. Una mentira deliberada en el sentido de afectar a la percepción. Deliberada porque quieren afectar a la percepción pero eso se cuela por otros lados. Sí, por esos vídeos. O sea, la mejor herramienta para combatir la percepción es atacar de raíz el tema, no estar mintiendo con cifras más que, pues con cifras de inversión en equipo, en instalaciones y no con datos reales. El año pasado nosotros aplaudimos por ejemplo la creación del Centro Estatal de Prevención del Delito buscando esas políticas integrales. Sin embargo, bueno, hay mucho esfuerzo en ese espacio pero el problema es cómo se integran las inversiones que se están haciendo ahí para lo social. De forma tal que yo siento en mi particular opinión que por ejemplo cuando llega uno a Secretaría de Administración compra lo que ellos quieren, no lo que en realidad se necesita en materia de servicios. Entonces se desvirtúan y quizá yo creo sería muy importante ahorita que hablábamos de cómo de cómo ir trabajando en un nuevo formato no solamente que las dependencias pudieran hacer su glosa al Congreso del Estado sino que pudiéramos hacer un ejercicio de en realidad cómo está operando cada una de las dependencias y que en un momento determinado viéramos si efectivamente hay procesos de interconexión. Así es. Porque hubo un caso el año pasado de este llamado mal llamado por Arturo Nale el niño sicario que demostraba que no había interconexión de ninguna institución porque el niño ya había pasado por la policía por el DIF municipal por el DIF estatal después por la policía municipal después incluso por la policía estatal y terminó incluso siendo torturado por la policía estatal documentado ¿no? Que significa pues esto que no hay interconexión que un niño ande por todos lados incluso con la misma Secretaría de Educación y Cultura que identificar ese foco rojo ¿verdad? Claro o sea todo esto es parte insisto de hacer ese proceso de reconstrucción porque cuando hace el proceso de reconstrucción lo que se trata es de no solamente de organizar a la gente y que la gente sepa cuál es en realidad toda su problemática porque en realidad la conocen ellos son expertos sino además poder llevar a la comunidad pues una serie de servicios en salud en educación en cultura etcétera que le permita básicamente cambiar Ahora a mí me sorprende pues el tema de la seguridad que los indicadores están igual que en el 2000 o peor que en el 2010 ¿cuándo se está combatiendo la pobreza? ¿en pobreza cómo va el Estado? ¿cómo vieron el informe? porque el Coneval dice pues que hay una reducción constante en el tema de pobreza ¿tú cómo lo eres? Juan Luis para empezar por tu lado Yo revisé las cifras del Coneval y las tengo aquí y efectivamente hay una reducción si hay una reducción de la pobreza extrema y de algunos incluso podemos decirle pues algunas de las clasificaciones de los faltantes sociales ¿no? ¿de dónde deviene todo esto? ¿por qué hay una reducción? pues hay una reducción porque entró un conjunto de programas compensatorios que permitieron irle dando algo más a la población en esos puntos en los que se mide la pobreza por ejemplo pisos firmes o aumentar la dotación de algunos víveres hacia las familias etcétera es decir un estado de bienestar total ¿qué significa esto? bueno pues significa que en el momento en que mide Coneval hay un auge de un sinnúmero de programas en los cuales bueno se atacaron esas variables que se tienen por ahí sin embargo debe haber una apuesta y la apuesta es a sostener a sostener esos niveles a generar empleo y a generar otros satisfactores porque el año que entra Enrique Peña Nieto dice que va a haber una reducción importante del presupuesto van a van a tener el tema educativo se congela el tema de salud baja el presupuesto el tema de cultura baja y yo nomás quiero decirles un dato interesante Zacatecas históricamente ha dependido siempre de la federación de cada peso que se invierte alrededor de 80 a 90 centavos entonces en este esfuerzo podemos decir quién lleva todo este programa para que finalmente se impacte pues yo creo que hay un esfuerzo importante del DIF estatal hay un esfuerzo importante de la Cedesol a nivel federal no necesariamente de la Cedesol local y de algunos otros actores pero el problema es cómo lo sostenemos cuál es este reto porque esta disminución se puede decir que es artificial o se puede decir que sí salieron de la pobreza la gente mira ahí lo que a nosotros lo que nos debe de interesar es ver si esa ligera disminución en el en los pobres extremos que le pone así porque hay que ver el tema de cómo construyen las mediciones en Coneval hay muchos muchos asegúnes la manera en cómo se construyen eso no tendencia o sea porque en las estadísticas tenemos supongamos subo y luego de pronto baja poquito y luego vuelve a subir pero la tendencia es hacia arriba aun cuando en ocasiones esté bajando me explico entonces hay que ver cuál es la tendencia eso es lo que nos debe de interesar esa es la lectura importante bueno el asunto es que esto es la disminución de la pobreza se va a constituir en tendencia cuando exista una estructura económica que pegue impacte en el ingreso ¿por qué razón? porque hay de los dos ejes que tiene Coneval que cruza para medir la pobreza multidimensional ¿va? en el en el en el eje de las X pone este de los las carencias de derechos sí ¿no? salud lo de vivienda etcétera que son los derechos de tercera generación ajá y luego en el otro son los ingresos el asunto es que hubo una disminución porque le pegaron en lo de carencias o sea en los programas estos de pisos firmes etcétera así es pero no en ingresos ya en el factor ingresos no se constituyó en causal de disminución por tanto eso significa que entonces no es tendencia ¿va? porque no hay una estructura económica que esté soportando eso y que lo vaya a a construir como permanente una realidad permanente de mejora ¿ya? eso es lo que más nos debe importar sigue en otras ocasiones se ha decidido cuando hizo el análisis aquí en este mismo espacio con el doctor García Zamora ¿no? que en el fondo el problema es que no hay empleo remunerado ¿no? y luego ese es otro las cifras del empleo son en absolutos cuántos empleos ponen pero no ponen en el empleo traducido en salarios mínimos entonces ¿cuántos salarios mínimos ¿va? con respecto a esos empleos de tal manera que veamos de qué calidad es el empleo hay un indicador muy interesante que es el índice de pobreza laboral porque en México tenemos la ampliación de la pobreza en el margen del empleo de tal manera que el empleo precario es un empleo generador de pobreza ¿no? es un empleo empobrecedor entonces esto significa que yo amplío ¿va? puedo ampliar mi margen de o mis cifras de empleo pero pueden ser dentro de los que están en uno dos salarios que en este caso bueno previo al informe se dieron muchos anuncios incluso por debajo sobre la creación de salarios por debajo de la línea de bienestar mínimo ¿va? esto es el Coneval tiene la línea de bienestar mínimo que le llamamos nosotros lo que cuesta o la canasta alimentaria ¿va? entonces los que estén por debajo de eso son pobres alimentarios ¿va? el asunto está en que si yo tengo uno o hasta dos salarios mínimos estoy por debajo con el salario mínimo si yo recibo un salario mínimo estoy por debajo de esa línea entonces ¿de cuáles trabajos porque dice el gobernador creamos 30 mil empleos en estos últimos años ¿va? en los 5 años ¿no? porque es un acumulado en el propio este informe dice los resultados en 5 años de gobierno son los siguientes ¿va? 6 mil empresas con 17 mil 215 empleos generados esto es los sólidos empleos nuevos completan los otros los 30 pero con 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 pequeños microcréditos ¿va? ok con los que pasaron de la informalidad a la formalidad ¿va? ta 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 el asunto está en que no está clara la fuente ni la calidad de los empleos y luego el asunto la calidad del empleo pues yo creo que esos son son de los retos que tiene que haber en las nuevas formas de presentación de los informes porque bueno y la parte de la transparencia para irnos con el tema de los retos y los anuncios que dieron ¿no? o sea ¿cuáles serían los retos de fin de administración aloncista por el tema vimos que seguridad pues la cosa no va bien a pesar de la inversión en tema de pobreza si se combate hay avance pero tiene sus asegúnes por el tema de cómo lo están haciendo ¿va? de cómo están combatiendo a través de programas y no de empleo y llegando al empleo pues también si hay cifras históricas pero no las suficientes y hay poca claridad en el tema de la calidad del empleo pero volviendo a las conclusiones ¿cuáles serían los retos de esta administración aloncista y cómo vieron los anuncios que dio estimados Juan Luis bueno vamos empezando por la cuestión del empleo a mí me parece que hay algunos esfuerzos interesantes en materia de infraestructura que habrá que consolidar y que habrá que ir manejando de forma entrelazada para que permitiera primero efectivamente generar empresas que arrastren que integren y no empresas que de alguna forma nada más generen una masa salarial es uno de los grandes retos en segundo lugar yo creo que la parte que que han hecho en estos últimos meses que tiene que ver con lanzar toda aquella dependencia que puede impactar en lo económico y en la generación de empleo es un tema que habrá que ver cuántos resultados da porque sería algo interesante bueno es algo interesante antes estaban trabajando de forma dispersa y habría que ver ahora qué sucede de ello un tercer elemento es la cuestión de ese gobierno abierto ese gobierno abierto que si bien lo trae hacia ahí habría que ver cómo cómo efectivamente la población se lo apropia las universidades se lo apropian algunos otros actores y empezamos a tejer otra forma de ver las cosas yo creo que eso es fundamental para lograr resultados muy distintos eso es bueno en esas materias en cuestión de prevención en cuestión de prevención creo que es importante replantear la política o aumentarle un poco más a esta parte de reconstrucción de tejido social balas con balas no resulta y la prevención no puede estar a cargo de quienes portan las balas hoy en día la prevención hay una foto donde está un policía como un robocop rodeado de niños eso eso es más o menos los programas que han tenido acercar a la ciudadanía abren la zona militar imagínate los niños estaban ahí con miedo bueno esa es una parte pero creo que ahí habría que ver toda esta situación y la gente tiene que participar insisto el gobierno abierto es algo importante junto con ello ¿qué más tenemos? el reto es conservar y sostener esta parte que tiene que ver con la pobreza ¿cómo lo vamos a hacer en materia de ingresos? ¿cómo lo vamos a hacer en el fortalecimiento del cumplimiento de los derechos de tercera generación que tienen que ver con salud con educación que en salud también en infraestructura hay cosas interesantes pero bueno a veces no tenemos pastillas pero hay cosas interesantes por ejemplo el acelerador este que tiene que ver con las cuestiones del cáncer bueno por lo menos ya apoya que la gente no se esté trasladando a otras partes pero por ejemplo el detalle es que no tienen oncólogo que lo opere entonces no vas a operar los fines de semana así es y hay otros temas en salud no sé por ejemplo para que te hagan un cateterismo tienes que salir a la ciudad de México o a Torreón o algún otro lado y hay mucha gente que padece ese tipo de cuestiones ahí hay esos retos y sobre todo la salud preventiva la salud preventiva estamos en un estado totalmente disperso de forma poblacional y si necesitamos esa cuestión finalmente hay un conjunto de anuncios de grandes obras o acciones y me parece a mí lo más fundamental la cuestión de la infraestructura hidráulica este anuncio de la presa de la presa así es se dice que se va a hacer pero el otro día sale el delegado o no no es un delegado de CNA no es delegado a veces tiene otra categoría gerente creo es y sucede que dice bueno hay que hacer los estudios de las líneas de conducción hay que hacer los estudios de impacto ambiental hay que hacer los estudios de la propia obra etcétera y a lo mejor eso no se concluye y no se concluye porque bueno está diciendo no hay a menos que bueno el gobierno estatal lo tenga y lo vaya a presentar posteriormente creo que ese es un gran reto porque nos ayudaría primero si lo demuestra la manifestación de impacto ambiental a recuperar nuestros mantos fiáticos y a garantizar el vital líquido para la zona para las zonas urbanas que es Zacatecas Guadalupe Fresnillo y esto debe de venir acompañado todavía de otras cosas que no se ven pero que son necesarias las vidas útiles de los de las de la administración del agua de las tuberías etcétera son muy limitadas y entonces tenemos muchos derrames muchos derrames en la conducción del agua y esa parte también es fundamental creo que la parte de los hospitales la salud etcétera que se anuncian en Fresnillo en Jerez etcétera son importantes pero bueno habría que replantear insisto cómo vamos a entrar a este gobierno abierto pero además hay un compromiso que hizo el gobernador el primer día de su mandato bueno no es cierto miento fue cuando presentó sus programas y uno era la reactivación de la sociedad civil y lo hizo con Naciones Unidas frente al frente al PNUR frente al PNUR nada más si hubo un momento en que hubo un arranque importante en el primer y segundo año pero se ha dejado ese tema un poco un poco la de la marco cuáles serían tus conclusiones sobre los retos y los retos son los mismos que se pusieron en 2010 siguen siendo los mismos retos seguridad empleo los mismos porque no hay un avance que podamos nosotros inaugurar nuevos retos mira se empezó con lo del el enfoque de desarrollo humano se trajo a la gente el PNUR para hacer y estuvieron construyendo el plan estatal de desarrollo incluso algunos indicadores de gestión que no han aparecido en los informes esos mismos indicadores de gestión en el plan estatal son los que deberían de estar funcionando en el proceso de evaluación pero no están porque hubo un rompimiento esto es cuando pasaron a los planes sectoriales el enfoque de desarrollo humano se rompió ya no aparece ni siquiera en el discurso ya no ya pum pum se desapareció ¿dónde quedó? porque era una opción interesante o sea generó expectativa yo cuando vi eso al inicio en el plan estatal dije va suena interesante y trae gente de PNUD y si desde como evaluadores externos PNUD los evalúa pues la cosa va a estar interesante el asunto es que eso duró algunos meses empezaron los planes sectoriales y ahí se rompió la cosa ahora siguen siendo seguridad de empleo el tema de seguridad no hay política estatal de prevención del delito los lo que hay los esfuerzos de prevención del delito es que terminan gastándose el dinero en algunos espacios públicos en algo que hace por ahí el DIF en un jardín en un parque y ahí no hay por ejemplo tú sabes perfectamente todo el mundo sabe que la deserción es uno de los elementos de los focos sensibles para ubicar la vulnerabilidad de los chicos cuando los chicos entran a zona vulnerable es cuando están en esa en esa etapa que termina en la deserción no hay un programa para prevenir podría decirse que se pueden meter recursos de ese de ese fondo de prevención para las universidades y escuelas es que imagina que tú tienes una si tú tienes una cobertura este bastante grande en educación básica ahí puede ser un una forma eso es hay un la cosa es construir el proyecto estatal de seguridad que no existe y de prevención del delito en ese con nuevos enfoques y ya no seguir repitiendo esto que no está dando resultados entonces sigue siendo son 3.500 millones de pesos que se han tirado a la basura porque el impacto es nulo el impacto y luego el tema de los empleos necesitamos construir algunos estrategias de este gobierno fue fundamentalmente inversión extranjera directa y trajeron algunas empresas que ha dado y ha dado resultados pero ahí tenemos algunos empleos y bien pero donde podemos tener un auge importante para completar esto es en la economía social otro concepto que se empezó a manejar y que se borró del mapa imagínate eliminar esa división entre política social y política económica y lo que une a ambos es justamente la economía social de tal manera que si tú fundes en términos de arquitectura institucional la Secretaría de Desarrollo Social y la de Economía y generas ahí un enlace con una subsecretaría fuerte en economía social o incluso en economía solidaria que fuera con esos enfoques que han dado resultados importantes en otros lados me parece que la cosa podría funcionar por ahí fue gracias a ese concepto galardonado Junos por el tema de la economía social y en Centroamérica hay cosas experiencias muy interesantes en economía solidaria de tal manera que podríamos nosotros superar esto si se empieza realmente a gobernar por política pública si realmente se generara un gobierno abierto porque hasta ahora la expectativa es que eso ocurriera cuando hicieron la modificación de la ley estatal de planeación para que donde iba a generar dos cosas una la coordinación entre distintas dependencias y la participación ciudadana en el acto en la democracia gubernativa lo cual no ocurrió así es pues muchas gracias es un tema que debemos de seguir analizando no solo los informes estatales y municipales sino seguir al pendiente de estos datos en el último año de administración aloncista y a usted les doy las gracias igual que a nuestros colaboradores de seguir el programa Sinergia en nuestro canal de YouTube de la jornada Zacatecas TV hasta luego y mi nombre Raimundo Cárdenas para eso La jornada Zacatecas TV un espacio de libertad ¡Gracias!